Ante la crisis financiera por la que atraviesa la UAS, el rector Antonio Guzmán Fernández advirtió que de no tener respuesta favorable a las gestiones que ha realizado, tanto federal como estatalmente, valora la posibilidad de tomar medidas desesperadas, como una huelga de hambre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además insistió que la crisis financiera de la universidad se debe a la falta de subsidio, por lo que invitó a los universitarios a trabajar en unidad y evitar que salgan los caballos de Troya desde dentro de la máxima casa de estudios de la entidad. Si estamos en una situación delicada, efectivamente hemos estado trabajando, conversando, no perdemos la comunicación tanto con instancias federales como estatales, pero si no hay una respuesta nos van a llevar a tomar medidas desesperadas. El asunto es que efectivamente no podemos generar el caballo de Troya al interior de la universidad. Desde hacer una huelga de hambre afuera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ya hemos hecho un gran esfuerzo como institución en ir corrigiendo varios errores. La administración que encabezó empezó a tomar una serie de decisiones a corregir una serie de omisiones que se venían arrastrando de la anterior administración y creo que no ha sido correspondida en ese sentido. Son 354 millones de pesos los que requiere la UAS para cumplir con las obligaciones salariales y prestaciones de fin de año. Tras advertir que la universidad no puede pedir un préstamo a instituciones bancarias por su condición económica y porque la ley de disciplina financiera no lo permite, el rector reconoció que solo tienen capacidad para cubrir las dos quincenas de noviembre. El subsidio que se está aprobando va a meter otra vez en problemas el año que entra a la institución y la expectativa es conseguir más recursos y ir cubriendo estas necesidades. Enfatizó que el aumento del presupuesto de la Federación a la UAS no cubre las necesidades para cumplir con las obligaciones contractuales de seguridad social e impuestos que tiene la universidad. Se ha dejado de pagar primas de antigüedad, agosto, septiembre, se nos venció ahora octubre la carrera de estímulos a la carrera docente, no se ha pagado también o no se ha abonado a lo que tiene que ver cuotas de aportaciones del ISTE, del convenio y estamos en el proceso de negociación con los impuestos. Pues yo creo que esperamos la respuesta la primera semana de diciembre a más tardar. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Marta Villagrana.